Soy una nueva integrante del nuevo, de, una nueva integrante del canal, me llamo, me llamo como, bueno es el personaje favorito de que es mi personaje, pero esta vez es la parte 3 o 4, no me acuerdo, creo que es la la 4, parte 4 de mi primer amor, mi serie, inspirada de la rosa de, bueno la serie de la creadora, inspirada en la rosa de Guadalupe, bueno entonces me voy, soy el nuevo personaje, bye ¿Qué hago de nacer? ¿Ya me quieren matar? Una hora después Ya hermana deja de llorar No Aléjate de mi Pero hermana Ya pueden ver al chico A los dos chicos ¿Y Zenitsu? Bueno este es el momento donde les tengo que decir adiós, perdónennos por hacer la parte corta, pero es que no tenemos mucha carga en el cel Pero, ya le daremos la continuación a estos rostitos y subiré el otro video Así que bye Bueno, se dirá la creadora en el otro video Así que bye Y continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!